Cruz Roja Nicaragüense hace el llamado a la ciudadanía en general a que se acerque a las instalaciones de Belmonte a llevar víveres para apoyar a los damnificados de la costa caribe tras el paso del huracán ETA. Nosotros hacemos el llamado a la población que siga participando, así como estos días ha sido para nosotros muy importante que la ciudadanía se involucre en temas de ayuda humanitaria que Cruz Roja está realizando en estos momentos. Pueden realizar su donación a través de nuestras cuentas de Bampro Córdoba al número 1002-331-541-6784 o bien a nuestra cuenta de Bampro en Córdoba que es 1002-040-218-1907. Estas son las dos cuentas que se han aperturado para que las personas puedan realizar, si no tienen el tiempo o el chance de venir a dejar su donativo en especie, lo puedan hacer de manera efectiva. Dentro del listado de los víveres que nosotros estamos recepcionando de alimentos, verdad, está arroz, frijoles, azúcar, aceite, tenemos que llevar caramelos, jugos de caja, también café, agua embotellada. También tenemos dentro del kit de higiene, el tema de toallas sanitarias, pañales para niños, pañales para adultos, pasta de dientes, cepillo de dientes, entre otras cosas que son las principales en nuestro aseo personal. Y pues lógicamente también tenemos lo que es la recolecta de juguetes nuevos, nuevos juguetes didácticos, nuevos juguetes bélicos. Eso también está dentro de lo que nosotros estamos recepcionando y el tema de ropa, verdad, el tema de frazadas. Virginia Madrigal, directora nacional de Socorro, explica el desplazamiento del equipo de Cruz Roja Nicaragüense en la zona afectada. La Cruz Roja Nicaragüense ha desplazado a su equipo especial para poder brindar atención y respuesta a algunas familias de la región autónoma norte del Caribe. Sabemos que las necesidades son muchas, pero bueno, nosotros tenemos ya sectorizado por lo menos el primer apoyo, y estamos hablando de Prinzapolca, Guaspán y Bonanza. También tenemos un puesto en el municipio de Bilbo, que es la cabecera departamental de Puerto Cabeza, en el cual se han desplegado 25 miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, entre voluntarios y personal staff de diferentes especialidades. Tenemos personal especialista en agua y saneamiento porque hay carencia de agua. Sabemos que los pozos y las fuentes de agua están muy contaminadas. Sabemos que el sistema de agua también está bloqueado y cortado. Tenemos afectación por la parte de alimentos, frazadas, kit de higiene. Esas son, digamos, las prioridades en este momento. Lógicamente después surgirán otras, pero de momento la idea es principalmente activar el agua para que la comunidad pueda obtener ese vital líquido. Para Noticias 12, Castalia Zapata.